El Colombia Tierra de Atletas ha sido uno de los equipos destacados en la temporada nacional. El título en la Vuelta de la Juventud y tres etapas en la Vuelta a Colombia son un buen balance para el equipo que ahora viaja a Europa a un reto internacional donde piensa brillar. Encabezados por Jesús David Peña, el campeón de la Vuelta de la Juventud, el Colombia Tierra de Atletas viajó a Europa a buscar ritmo y títulos en competencias importantes. Vamos a hacer varias carreras importantes, donde la más importante es el Giro de Italia 23. Vamos a estar también en el Giro del Val de Aosta, en el Giro del Apenino, en el Giro del Beneto, entre otras carreras. Peña, Merchan y Germán Gómez serán las principales cartas de este equipo que se ha mostrado como el mejor sub-23 del país. Nuestro principal objetivo es el Giro de Italia 23, tendremos otras carreras diferentes como el Val de Aosta, carreras de un día, carreras con élites, vamos a darlo todo lo mejor de nosotros. El año anterior el Colombia Tierra de Atletas tuvo la oportunidad de competir en el Giro de Sub-23, pero las cosas no salieron bien. Para nosotros esta gira es como una revancha, después del año pasado que estuvimos en el Giro de Italia 23, donde mis corredores no tuvieron la mejor preparación y lastimosamente por la pandemia no pudimos tener unos buenos resultados. El Giro de Italia 23 se correrá entre el 3 y el 12 de junio. ¡Gracias! Música CC por Antarctica Films Argentina